Estas son las 10 cosas que no puedes dejar de hacer cuando vayas para Buenos Aires, Argentina. Visitar el barrio de San Telmo y tomarte una foto con Mafalda. Prepararte un buen mate y compartirlo con tus amigos. Recorrer el cementerio de Recoleta y buscar los mausoleos más famosos. Pasar por el Jardín Japonés y conectarte con su increíble vibra. Caminar por la calle Corrientes y ver una obra en cualquiera de sus impresionantes teatros. Visitar el obelisco en el mero centro de la avenida 9 de Julio, la más ancha de la ciudad. Llegarte hasta la Plaza de Mayo y tomarte una foto en la Casa Rosada, sede de la Presidencia. Y al otro extremo de esa avenida, conocer el impresionante edificio del Congreso de la Nación Argentina. Ir al barrio de La Boca y recorrer Caminito para sentir la pasión del tango. Y al terminar el día, visitar Puerto Madero, atravesar el impresionante Puente de la Mujer y ver cómo se ilumina durante la noche.